Llevamos un granero enorme, el más grande del mundo. Trajimos la ilusión de vivir en un país como el nuestro. Llevamos las ganas de sonreír a pesar de todo. Trajimos el futuro, acá cerca. Llevamos el abrazo de un argentino a otro. Llevamos hazañas y hazañas y hazañas y hazañas. Llevamos talento, muchísimo talento. Trajimos videojuegos, peluches, sombreros mexicanos, todo de a dos. Los trajimos de nuevo a casa. Llevamos a Diego, trajimos a Dios. Llevamos a tus viejos de luna de miel. Y te trajimos a vos con ellos. Volvió aerolíneas argentinas a Australia. Volvieron esas ganas de llevar a la Argentina a donde tiene que estar.